Ya está todo listo, tomaremos el control de tus sentidos, haremos que sientas emociones bien fuertes. Recibiendo el año nuevo a lo grande, Tocache se paraliza en la única fiesta bailable del fin de año. Recibiendo el año 2017, sábado 31 de diciembre, en recepciones tequila, desde las 9 de la noche. Ven y goza con los hits del momento en Tarima. DJ en vivo desde Lima llega por primera y única vez, DJ C. Además, Electro Selva, Pongo Maire y Hora Loca. El costo por pareja, 89 soles, incluye 2 chuletas de chancho o 2 cuartos de pollo, 1 vino, 2 cervezas, uvas, cotillón. Ya lo sabes, este 31 de diciembre, en recepciones tequila, desde las 9 de la noche. No faltes, Girón Progreso, Cuadra 6. No faltes, Girón Progreso, Cuadra 6. Abran Progreso, Cuadra 6. No faltas, no faltes, nos faltes, libero, combator. No faltas, la falta de Yo hasta aquí, vienen los hitos, 19% no anónimosées.